La voz de los profetas Ha llegado más allá De pueblos y ciudades Ha llegado más allá Se oyen gritos de mujer Mujeres que aún esperan Hacer crecer sus sueños Libres de tantas cadenas ¿Y ahora por qué Sigue existiendo un muro que tira Allí donde aún Está olvidada su dignidad ¿Y ahora por qué Sigue existiendo un muro que tira Allí donde aún Está olvidada su dignidad? Libertad, mujeres libres Sin cadenas ni pobrezas Libertad, mujeres libres Con derechos en la tierra Libertad, mujeres libres Sin cadenas ni pobrezas Libertad, mujeres libres Con derechos en la tierra Si hablas en los hogares Donde no se vive en paz La tierra trabajada Día y noche sin parar Día y noche sin parar Si hablas el firmamento Destigo de quien marchó Huyendo de sus pueblos, nos quemaría Dios Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra